Un joven sufrió un atentado a balazos afuera de su domicilio en el municipio de Tarímbaro y tras quedar malherido fue llevado a un osocomio privado ubicado en el Centro Histórico de Morelia, pero lamentablemente murió antes de ser atendido por los doctores, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales. Trascendió que la agresión sucedió durante la última hora del pasado sábado sobre la calle Bélgica del fraccionamiento Metrópolis II. El ahora afinado respondía al nombre de Christian M., de 29 años de edad, a quien se le apreció un impacto de proyectil en el cuello y otro en el brazo derecho. Hasta el momento se ignora el móvil del homicidio. La víctima feneció en el área de urgencias del Hospital de Nuestra Señora de la Salud. Entonces el caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado. En el mencionado lugar se presentaron agentes y peritos criminalistas, quienes comenzaron las averiguaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Gracias.